vamos con los ratios fundamentales dependiente de la cotización de lo que es los certificados los cedars que en realidad lo hago en dólares pero son los que cotizan tanto acá como cotizan en el SPI 500 bueno como siempre para dar un repaso que tomamos el capital busátil el valor de la empresa el price earning tendría que ser el precio cuánto cuántos llega el precio según la cantidad de ganancia es decir por ejemplo si la ganancia fue 10 pesos y el precio es 10 pesos es un año de recupero del precio bueno el PEG que vendría a ser el price earning comparado con el crecimiento es decir el EPS y ahora vamos a ver eso el precio sobre ventas y el precio sobre el valor del libro bueno aspecto a considerar en lo que es cuanto más bajo sea el valor más infravalorado está la empresa esto me refiero a el valor de la empresa evita se debe comparar sus valores con el mismo sector y la relación está entre el precio y valor del libro eso del PEG bueno el trailing se toma la cotización y se lo divida por la suma de 4 meses forward present y cotización sobre el beneficio esperado una cotización estos dos el PE sin decir trailing y el forward PE es lo que tomo como factores determinantes para elegir los 5 activos que vamos a elegir y el trailing PEG es ahora vamos a ver cierto condimento este es el panel de controlo donde me baso en la elección que está en fix en filbix que es una página que me encanta va a una página es lo más simple que hay y puedo ver todos estos valores y bajado en realidad yo lo bajo con un programa falta de hecho la planilla sale de aquí bueno el PEG forward que se hace con el esperado en 5 años tiene por ejemplo 4.65 como vemos acá hay una especie de reglas si el PEG es menor que 1 igual depende del sector entonces la empresa es subvaluada quiere decir que el price earning avanza menos que el price earning es la contrapartida del rendimiento vendría a ser lo mismo que el rendimiento pero la operación inversa en realidad es que si algo me da por ejemplo el precio es 10 y la ganancia 5 me da 2 dándolo vuelta me da un 50% es decir que se tarda 2 años para recuperar el precio bueno acá se compara el price earning con el crecimiento del EPS es decir de los últimos 5 años si es menor que 1 la empresa está subvaluada es decir que todavía el precio tiene margen para llegar al rendimiento o al crecimiento del EPS si está entre 1 y 2 más o menos está en precio si estás 2 está subvaluada como es el ejemplo acá igualmente siempre el promedio por sector es parámetro de comparación por lo que es menor el promedio es el elegible entonces esto se compara en el sector si es menor que el promedio bueno como vemos en la planilla se toma hasta cortar con el promedio es decir las diferentes a ver si lo tengo acá en las mismas acá tengo voy acá esto es el promedio entonces comparo el sector después lo ponemos al lado es un programa que hay que entonces el price earning con el promedio es 109 porque hay una que se zarpa del promedio están casi todas por debajo este 33 bueno esto está por debajo igualmente eso no es determinante atragante bien bueno referirse a macro trends esto es cuando vamos a ver lo que elegimos después hacemos un ejemplo el price earning tened en cuenta para un análisis profundo que el price earning sea menor a 20 y el promedio por sector es decir un rendimiento un rendimiento de más del 5% por año se toma este valor como algo mayor seguramente que la inflación promedio por eso 5% como mínimo si no es despreciable en sí exceptuando en casos particulares en términos de precios es decir que bajen de un valor muy alto a un valor aceptable en términos de proyección que el price earning sea mayor al forward lo cual se espera mayor rendimiento a futuro a precio de hoy en términos de proyección el forward PE se hace con el precio de hoy entonces esto lo vamos a ver porque lo voy a explicar mejor con un ejemplo antes de decirlo te otro preferirse macro trend esto ahora también lo vemos cuando veamos bueno para ello para ver los ejemplos vemos lo que elegí en el trimestre pasado que no me fue bien admito que no me fue bien pero si tomamos el año yo yo dividí todos los históricos del año de 3, 4 desde abril que empecé en el primer trimestre ganamos 17.30 si hubiéramos elegido PAKIS BABA GM General Motors AMD y Bradusco o sea íbamos a perder con General Motors pero ganar con POSCO después en el segundo trimestre ganamos 11.18% en un trimestre con POSCO de nuevo BABA Vista Google y Bradusco de nuevo que con Bradusco acá corté porque gané un 34% y me fui después tenemos el tercer trimestre que esto bueno fue un gancho no solo por la venta que obtuvo Units Stay Estil empresa Acero de Estados Unidos TM HBC General Electric y CRM que con esta perdí y aparte vino un mal balance por eso me fui 14.09% después cambié todo o sea en este trimestre decidí cambiar todo en este último en septiembre y si no lo tengo acá acá lo tenemos y fuimos a Decoabro que voy a volver a apostar porque me gustó me gusta esta empresa porque se está en tecnología tiene más tecnología tiene innovación alarga las plantas la caña de azúcar tiene acopio para ya laburar en 2024 es una empresa argentina-brasile pero uruguaya pero tiene mucho para crecer y después vamos a justificarlo otra vez bueno el Boston Medical acá perdimos porque hubo un caso de cáncer tengo acá vamos ya con AD4 que perdimos tenemos un si bien un Price Amni promedio o muy por debajo de los últimos trimestres y si tomamos lo que fue perdiendo o lo que fue ganando al principio con respecto al avance bastante artiginoso que está teniendo del EPS es muy probable que el precio baje pero después vamos a justificarlo acá bueno está la las las recomendaciones de Shipping Morgan en que esta empresa va va a aumentar hasta por lo menos 12,16 de base hoy está en 11 bueno Bridgestone Myers acá tuvo un problema con un remedio para el cáncer lo cual lo va a renovar pero tiene que pagar ahora 800 millones de inversión lo cual esto es un capex que lo lo ahoga y bien Bridgestone Manager está bajando 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 y ahora se estabiliza no creo que vuelva a en torno de los 70 por eso la dejan pero la vamos a tener en cuenta para otro trillot bueno Weibo Weibo es la Facebook de China hay mucho hay mucho malijo con las empresas chinas pero sigo confiando porque primero acá si vemos el surprise es decir lo que se estimaba que iba a ganar con el reportado hay un 3,44 menos incluso con ese surprise se bajó muchísimo no sé qué pasa con China no hay ninguna mala noticia con Weibo pero está en valores mínimos por lo cual podemos darle un potencial de 13 13,14 de hecho es como de las tres empresas chinas Baba Weibo y ATHM la siguen la siguen bancando de alguna manera acá vemos que aumenta el EPS pero baja el precio el EPS subió por quinto trimestre consecutivo y el Price Amnion está en precios mínimos por eso vamos a seguir apostando vista por la expansión que tiene sigue expandiéndose seguimos apostando vista también no hay mucho por decir es una empresa joven el precio si bien está en los máximos el EPS es muy probable que vuelva a aumentar por más que se encuentra en Argentina y con todo lo que implica pero exporta y es el segundo productor de petróleo del país además va a ser beneficiado con los nuevos precios del dólar bueno acá hablan de vista y todas las 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 recomendaciones bueno otra de las empresas esta vez las financieras bancos Santander que no fue bien porque bueno si bien va aumentando gradualmente despacito tenía en su momento un ratio un pre-examining en los mínimos con lo cual apostamos y bueno no salió bien justamente esa es la justificación bueno ya vimos esto por Ander acá viene está bajo 9 pesos está bajo 9 dólares está bajo alrededor de 50 centavos las podemos esperar en 3 cuesta más es más duro adecuado pero ya va a pegar el zarpazo Weibo es la ya lo dijimos y Vista fue bien aumentó 2.60 dólares en un trimestre algo así como un 8% y Santander fue 3.67 a 4.20 bien tomando los históricos acá perdíamos 2.86 en el total pero vimos que ganamos 17 11 y 14 y ahora perdimos 2.86 eso nos da una suba ya alrededor de el 40% anual porque son los cuatro últimos periodos que hice esto en 2.86 y parece algún chiste pero bueno fue las apuestas que se dieron en estos 5 meses bueno si hubiésemos apostado tantas acciones en igual proporción Adeco Agro perdió 4.54 Bristol perdió 14.84 Weibo perdió 20% y sigo Dins y vamos a seguir con esa vamos a apostar Vista ganó 9.44 y vamos a seguir Santander ya llegó a un límite y que no porque se amoldó bueno esto es como sacamos el capital bursátil a través de los históricos el play send igual fueron las preseleccionadas el prese valor del libro que está también bueno esto es como una preselección que voy anotando y después voy viendo cada una y cual me convence finalmente vamos a ir viendo cada una hago una preselección bueno para para la preselección en este caso elegimos adecuadro con 10.44 un valor de empresa Vista de 5.35 veces prese de casi 8 años el precio está por debajo del valor del libro en 0.92 el huevo está en 9.57 un valor de empresa de 1.14 un prese de 5.66 un precio que es menos del 70% del valor del libro un PEG que está en 3.36 que es alto aumentó bastante porque tiene un un crecimiento muy muy despacito no tanto como el prese bueno ha puesto en este fir solar que está 145.38 el valor de prese dicta está 19.24 veces el prese es 32.98 que habíamos dicho 20 20 años ahora vemos por qué elegimos el valor del libro es 2.48 veces que el precio 2.48 veces que el valor del libro del PEG está es decir el valor del EPS en 5 años aumentó más o menos un 70% más de lo que hablaba el prese dos más vistas como dijimos 4.76 8.52 el prese earning el valor del libro es 2.59 veces el PEG no está informado y ahora elegimos envidia porque si bien el prese es bastante alto se maneja con un prese bastante alto y el forward prese earning como vamos a ver apunta a un valor menos de la mitad de esto por eso el hijo el valor del libro es bastante alto 34.47 pero el crecimiento es mucho más rápido del crecimiento del precio es decir el prese earning es 40% del crecimiento del EPS y el beneficio por acción bueno primero acá hay una página de que vemos las noticias Steve Rams lo que podemos seguir a ver ponemos en new new envidia news on the web es una forma también de comparar me encanta comparar estas cosas tiene dos noticias de Eberich es decir de baja quedarían dos de baja esto tiene que ver por las restricciones de importación que tiene Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos proteccionista con algunos microconductores de China el H100 va a tener el H200 etc lo cual le cuesta hacerlo entrar pero hay 34 buenas noticias de de envidia por diferentes maneras porque es la caja negra de inteligencia artificial de casi todas las empresas de comunicación líderes etc y Fersolar que viene con una ganancia tremenda o sea había bajado acá pero ya volvió al 4.43 y el precio está bastante depreciado a pesar de la ganancia está volviendo un price earning acorde al promedio por eso lo elegimos y también tiene buenas noticias Morgan Stalin de un 65% de Axi en en la acción de Fersolar esto se dijo hace 5 días y como la vimos está depreciado así que es una buena acción para invertir Envidia ya está bueno Envidia viene con una ganancia record y ahora va a venir más todavía porque vio bien un price earning a ver si lo tengo por acá que está en 63.27 pero se espera un forward percent a un mismo precio a 23.17 si vemos el promedio del price earning siempre estuvo por 30.50 si se espera un 23.17 a este precio quiere decir a un precio promedio es un 10% más de proyección hay que ver también el próximo balance bueno lo que vamos a hacer es pasar la presentación siempre la hago y esta esta planilla donde tenemos no solo los 5 elegidos sino los de casi todos los con bueno con price earning con forward price earning que acá esto lo podemos comparar y jugar con la lo que se espera en 5 años con el valor del libro con el price sobre valor del libro etc el price sobre ventas también entonces un precio por cada unidad vendida es decir ejemplo esta tiene 0.61 que es arcos dorados es decir el precio es un 61% más de lo que es la las ventas ¿no? las ventas por dividido cantidad de acciones bueno es todo nada más espera que me voy a ver